Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente, alabado por el medio, Yasú por fuera, Buscang la punta. Por dentro se ubica en el tercer puesto, Rooney. En el cuarto lugar, Marcha Grano. En el quinto puesto, pasando por el lado de adentro, Rompón. Sigue avanzando por dentro, Rompón. Igual a alabado, quedan prácticamente en línea. Recorrido los primeros 300 metros, alabado por el medio, Rompón por dentro y Yasú por fuera. En el cuarto lugar se ubica Grano. En el quinto lugar, pasando por fuera, se aprecia a El Huáscar. Más atrás viene ubicándose Mutoni. A continuación lo hace el Rico Norte. Luego dejaron a Rooney. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 900. En la punta ha quedado Yasú. Yasú, un pescueso de ventaja, segundo alabado. En el tercer puesto, cerca a la baranda, se aprecia a Grano. En el cuarto lugar, ha quedado el Rico Norte. En el quinto lugar, mejorando por fuera, se aprecia a Huáscar. Al momento de ingresar a la recta, hay pelea en la delantera, alabado por dentro. Por el lado de afuera lo hace Yasú. En el tercer puesto, Grano. En el cuarto lugar, Huáscar. Faltando exactamente 250 para la meta. Yasú, alabado, pelea en la punta. En el tercer puesto, Grano. Último 120, continúa la pelea. Yasú por fuera, alabado, que regresa por dentro. Faltan 30, sigue la pelea. Alabado, un pescueso. Alabado, con ingresar a ventaja. Segundo, Yasú, tercero, Huáscar. Cuarto grano, quinto, Rooney. Luego remata el rico norte. Más atrás finaliza, Ujier. Gana. La primera carrera de programa en el 1-7, alabado. Con la monta de Martín Chuan.